Verónica Castro Es una de las artistas latinas que supo traspasar fronteras Ganó reconocimiento en prácticamente todo el mundo Sobre todo en la región latina Así que a lo largo de su carrera la actriz Con ya hoy más de 70 años Se ha destacado en distintas facetas Por supuesto la actuación la más importante Pero también ha cantado y conducido programas de televisión Y por supuesto una vida amorosa bastante agitada Al mencionar el historial de Vero en El Amor Es sumamente extenso En el que figuran nombres de personalidades de la farándula Como Omar Fierro Manuel el Loco Valdés Adolfo Ángel el de los Temerarios Y Víctor Iturbide el Pirulí Así que de forma paralela a su carrera en el mundo del espectáculo Verónica Castro supo formar su familia Tuvo dos hijos Ambos con diferentes hombres El más famoso de ellos es Cristian Castro Que hoy ya tiene más de 48 años Y nació fruto de la relación que mantuvo con el comediante Manuel el Loco Valdés Y aunque Cristian es el hijo más conocido de la Vero La Vero quien tenía 22 años Cuando dio a luz a Cristian Tuvo que arreglárselas durante muchos años Como madre soltera Ya que el Loco Valdés era un hombre casado Y tenía por lo menos otra decena de hijos Por eso el cantante Cristian Fue registrado solo con los apellidos de la actriz de la telenovela El amor tiene cara de mujer Sin embargo 6 años después de haber nacido Cristian Nacería el segundo hijo de la Vero Sería a finales de los años 80 Más exactamente en 1989 El día 9 de abril Nacería su segundo hijo Michelle Saint Castro Fruto de una relación con el empresario Enrique Niembro A quien en su momento la actriz consideró como el hombre de su vida Sin embargo La estrella volvió a cometer el error de confiar Demasiado Y descubrió que otra vez Era casado el amante Y dueño de su corazón Todo por segunda vez Y que no solamente tenía un hijo Sino cuatro más Enrique Niembro Por lo que tuvo otra vez Que volver a criar a sus hijos Como madre soltera Pero Michelle creció y se desarrolló A diferencia de su madre y hermano Decidió mantener un perfil muy bajo Pero se sabe que optó por desarrollarse Dentro de la industria del cine Donde se desempeña del lado de la producción Hasta donde se sabe Mantiene una buena relación con Cristian De Michelle Se sabe que estudiaría comunicación social Y después encontró su amor por el cine Ha trabajado como productor en varias películas Como Dime cuando tú Y también tuvo a cargo la dirección de fotografía En varias telenovelas Que Verónica Castro protagonizó Incluso Cuentan que su pasión por el cine Lo llevó a probarse en Hollywood Y que su pergamino educativo Lo terminó con un máster de cinematografía En The New York Film Academy También se conoce que trabajó como productor De varias películas De hecho Uno de sus trabajos más recientes fue Dime como tú Él siempre se ha mantenido al margen Incluso es apático en las redes sociales Pero sí mantiene su cuenta en Instagram Abierta al público Donde muestra que está casado con Florencia Cerrado Y que la ama mucho A Florencia suele dedicarle poemas En cada fotografía que cuelque La trata de mi compañera Mi compañera Mi amiga Mi cómplice Y mi vida Eres tú Florencia Entonces Es en este punto donde hay que hacer un punto y coma ¿Quién es Enrique Niembro? Ese hombre que le robó el corazón A Verónica Castro Y que ella incluso le dedicó una canción Que le salió de sus adentros Pues para comenzar Enrique Niembro Era un hombre con grandes diferencias En todos los sentidos Con Verónica Castro Primero eran las diferencias económicas Y también diferencias de edad Así que ¿Quién era ese hombre Que enamoró tanto a Verónica Castro? Y que incluso Estuvo a un punto de casarse con ella Pero que no se casaron Así que si quieres saber más Te invito a que te sientes A que te relajes Y que disfrutes del siguiente video Somos 007 Ernie Vídeo es tu mejor opción Y gracias por preferirnos Y recuerda Que cada día somos más Y que tú eres nuestra estrella Mis estrellas Es que tanto quiero sueño Y sé que ellas Me quieren a mí Mis estrellas La historia de amor entre Verónica Castro Y Enrique Niembro Comenzaría a finales de los años 80 Cuando su hermana Beatriz Se lo presentó Super amigo de Beatriz Juntos andaban de fiesta en fiesta Y de discoteca en discoteca Y precisamente en una discoteca Se lo presentó Se hicieron novios En aquel momento Verónica trabajaba desde las 7 de la mañana En una telenovela Y tenía que correr de fiesta Al trabajo A veces salía de las fiestas En las madrugadas Y tenía que estar temprano en la mañana En el set de grabación Debía parecer bien Y no cansada Se enamoraron Y como era obvio Había una diferencia de edad Se convirtieron en novios Y así fue como Verónica Castro Se embarazó de su segundo hijo Michelle Fue entonces cuando Fernando le pidió A Verónica que se casaran Pero la propuesta No fue una realidad Según Verónica Castro Él le dijo Mi mamá no quiere que me case Y se canceló Eso de la boda por su mamá Ante esto La Vero le dijo A mí lo del matrimonio No me interesa Yo me puedo mantener sola No necesito de un señor Para que me dé de comer O que me pague mis gastos Tú me lo pediste Pero si ahora tu mamá no quiere Hazle caso a tu mamá Así que tras la prohibición De la mamá de Enrique Niembro Su relación concluyó Le gustó más la fiesta La verdad Se perdió De un niñazo brutal Porque Michelle Es un niño muy amoroso Diría en una entrevista En aquel entonces Verónica Castro Aunque en la personalidad Ambos son diferentes Cristian Es más risueño Y más cómico Mientras que Michelle Es más retraído Y más calmado Así diría su madre Verónica Castro Son dos tipos Totalmente diferentes Te quiero y también te amo Dice uno de los versos De la canción El destino De Juan Gabriel Y Rocio Durcal La pieza musical Fue elegida por Niembro Para declararle amor eterno E incondicional A su prometida Y es uno de los grandes éxitos Del cantante michoacano Que brilló con su voz Hasta el 2016 Donde partió De este mundo físico A pesar del cariño Profesado por la pareja Que se iba a casar El matrimonio entre ellos Nunca sucedió Y porque no se casó Verónica Castro Con Enrique Porque los padres Del empresario En especial su madre No avalaron En ese momento La unión Según lo que ha dado A entender la presentadora No les agradaba La idea de que ella Perteneciera al mundo Del espectáculo Sin embargo La relación entre ambos Jueve buena al principio Y cuando hablo Del principio Incluyo Después del nacimiento De Michelle En esta fotografía Se puede ver A La familia junta Enrique A la izquierda Verónica en el medio En las piernas De Verónica Está Michelle Y a un lado A la derecha Está Christian Y es que lo que Le sucedió a Verónica Fue como de película Milsi Su diseñador de modas Confesaría En una entrevista Que Verónica Fue a medirse El vestido de bodas Pues ya tenía vestido de bodas Para casarse con Enrique Niembro Y es que Según Verónica El matrimonio Se pospuso Debido a que Enrique Había recibido Una llamada Un poco insurrecta De sus padres Eso le pareció a ella Una niñería Pues Verónica Una mujer Echa y derecha Que se había batido Con un hijo Siendo madre soltera Desde hacía años Acostumbrada a ser Una mujer independiente Y ahora Este muchacho Enrique Le salía con que Sus papás No aprobaban la boda Le pareció eso De quinta Y cogió tanta rabia Que incluso Se desmayó Y era que Uno de los motivos De la boda Era Que Verónica Estaba embarazada Y quería casarse Antes de dar a luz Así que así sería el romance Entre Verónica Castro Y Enrique Niembro Padre de su hijo Michelle Y con quien estuvo a punto Pero nunca se casó Y esperamos que te haya gustado Este interesante video No sin antes decirte Gracias por preferirnos Y recuerda Que cada día somos más Y que tú eres nuestra estrella Mis estrellas Esas que tanto quiero sueños Y sé que ellas Me quieren a mí Mis estrellas Y que tú eres nuestra estrella 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 Y que tú eres nuestra estrella